Si marca Cristero Ronaldo, la undécima será para el Real Madrid. Antes os decía, en esa conexión antes de los penaltis, que la undécima para el Real Madrid o la primera para el Atleti buscaba un héroe. Allá va el 7, Cristiano quiere seguir haciendo historia. Se prepara, 3, 2, 1, Cristiano. ¡Gol! 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 Cristiano Ronaldo, pegándole con el alma, no podía más. Ajustado al palo, Oblak se fue para el otro. Cristiano le da la undécima Copa de Europa al Real Madrid. Felicidades, Madridistas. Cristiano Ronaldo, se queja a Cristiano, no lo celebra porque es verdad que sabe que lo va a tirar él. Yo creo que se está concentrando. Mira para abajo, el primero que se acerca es Marcelo y le dice algo. Eres el mejor. Lo vas a meter. Más cosas, más detalles. El segundo que se le acerca es Lucas, le toca y le toca el pecho. Le da dos golpecitos. Y atención al tercero. ¡Qué responsabilidad! Ahí te lo he visto contigo. Fijaos la cara de Toni Kroos. Te ha acostumbrado. Por eso se ha quitado la camiseta. Por la tensión liberada. Fijaos, porque a Toni Kroos le sonríe, fijaos. Le quita hierro a Toni Kroos. Sí. Yo creo que le dice, lo vas a meter, lo vas a meter. Si lo marcas no pasa nada. Sí, yo creo que le ha dicho eso. Si lo marcas no pasa nada. Creo, creo. Algo de eso. Pero fijaos. No se había enterado. Le guiña el ojo Cristiano Ronaldo a Kroos. Y a partir de aquí vais a ver, se crea esa trifulca entre el árbitro y los jugadores de la Juve. Cristiano no quiere mirar. Ahí expulsan a Buffon. Se marcha el portero italiano. Y Cristiano no quiere saber nada de todo lo que está pasando. Mira la portería. Bien hecho. Y ahí es cuando se le empiezan a cruzar los jugadores de la Juve, que el ira el primero. Y Cristiano quiere evadirse de todo. Fijaos, Marcelo y Lucas, ¿a dónde van? Se están quejando de algo. Y lo vais a ver ahora, porque los futbolistas de la Juve estaban pisando el punto de penalti. Marco Asensio lo arregla, pero es que no acaba aquí. Cristiano Ronaldo a lo suyo. Con el balón, lo intenta arreglar también con el balón. Y ya se pone Pjanic y Matuidi delante de Cristiano. Y Mandzukic toca el balón otra vez. Más de lo mismo. Esto, Lucas Vázquez no ve. Venga, pero... ¿Y qué hace Lucas? Pero Cristiano se inmuta. No, no. Es espectacular, la actitud de Cristiano Ronaldo. Pero fijaos, Lucas, coge el balón. Y atención a Chelini. Pasa por ahí. Y otra vez. Pisa el punto de penalti. Marco Asensio se queja. Y él intenta... Están todos muy atentos. Pero es que fijaos ahora. Muy bien. Fijaos esto. Muy bien. Fijaos esto. Muy metidos todos. El portero de la Juve, otra vez. Pisa el punto y fijaos cómo le mira a Lucas, que se ríe y le dice, venga. Y lo vuelve a arreglar. Cristiano espectacular. No le ha enterado nada. Nada. Es impresionante. Es muy complicado. Es mentalmente bien. Aguantar esas imágenes. Esto es un documento. Manteneré la concentración. Pesa el balón. Aquí acaba esta secuencia. Real Madrid. Aquí viene Ronaldo. Y él scóra. ¡Claro que él scóra! El gran jugador en la historia de Real Madrid. El gran jugador en la historia de la Champions League. With ice running through his veins. And the defending champions live to fight another day. He's an expert penalty taker. He rifles them in for Real Madrid. But when the pressure is on. And the nerves jangle. Has he got what it takes. Ronaldo. 1-0. He's done his bit. Great penalty. Here comes Ronaldo. Trying to win it. He does. Portugal moves on to the semifinals. And England's dream is over. David de Gea. It's 1-0 Portugal. And was there ever any doubt? It's Cristiano Ronaldo. Who's at it again? A reliable penalty saver in Buffon. But not this time. Ronaldo wins the war. Not just in this game. But in the whole season as well. It's Ronaldo. It's two for Real Madrid. And put Juve in front. Is it ever in doubt? Signify all three points. No mistake. He's been the night's outstanding performer. And for his club. And in his own country too. There it goes. It is 4-1. It looks like a round. That doesn't tell the whole story. Ronaldo does score. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!